Día 21 Para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir Cito Cuando en vuestra jornada surja algún suceso inesperado que os desconcierte y eche por tierra vuestros planes prorumpid en bendiciones porque entonces la vida está a punto de enseñaros una lección aunque su copa pueda pareceros amarga porque ese acontecimiento que creéis tan indeseable de hecho lo habéis suscitado vosotros mismos para aprender la lección que se os escaparía si vaciláseis a la hora de bendecirlo Otra premisa de esta obra es que existe una ley de armonía fundamental que gobierna todos los seres ley que refleja el principio amor que gobierna el universo Esta ley actúa para guiar y ajustar todas las cosas para nuestro bien Una condición que ya hemos mencionado es que para tener experiencia de este principio tenemos que vivir según las leyes espirituales del universo La literatura sobre el desarrollo personal y espiritual subraya cada vez con mayor insistencia que la vida el universo es un laboratorio pedagógico o una escuela Estamos aquí para aprender las leyes espirituales del universo y en la medida en que vivimos nuestra vida en función de esas leyes esta vida se manifiesta con mayor plenitud con mayor armonía, gozo, paz y satisfacción Por definición, una ley universal es algo que se aplica a todas las situaciones y circunstancias en todos los lugares y para todas las personas Así que no existe ninguna situación, persona o circunstancia a la que no puede alcanzar y afectar esta ley de amor infinito Ninguna persona demasiado mala o insignificante como para no merecer ser sostenida y guiada por su influjo a la vez firme y tierno Si es así y tal es la visión de algunas de las grandes sabidurías espirituales de la humanidad entonces cada desafío cada dificultad cada prueba contiene en sí misma un don secreto una bendición oculta que puede contribuir a nuestro crecimiento hacia una mayor plenitud incluso lo que pueda parecer totalmente destructivo Pensemos en el abogado judío del gueto de Varsovia El apóstol Pablo expresaba esta verdad universal cuando en Romanos 8.28 decía con su forma propia de hablar todo coopera al bien de los que aman a Dios de los que se esfuerzan por vivir en función de la ley del amor ya que para Pablo Dios es amor Aquí podemos certificar sustentar que Dios es amor que Dios es vida que cuando nosotros nos estamos refiriendo al amor que cuando estamos haciendo referencia a que la vida nos da estamos hablando de una de las manifestaciones de Dios Dios es amor y Dios es vida Que bello encontrarlo sustentado en la Biblia porque así podemos dar fe de ello Sugerir que nosotros mismos suscitamos ciertos acontecimientos de la vida para aprender lecciones precisas puede parecer a primera vista muy provocativo Pero no has observado nunca en tu entorno a personas con problemas frecuentemente repetidos La amiga que vuelve una y otra vez a tratar con compañeros violentos y hasta alcohólicos La persona que tiene siempre el mismo tipo de accidentes o que pierde siempre el paraguas o las llaves La que siempre tiene superiores con los que no acaba de entenderse o por el contrario no has visto a personas a las que todo les sale bien Es como si en algún lugar nos autoprogramásemos A mí me encanta esta palabra autoprogramarse porque si vemos es una palabra compuesta que tiene un verbo autoproamarse es una invitación a amarnos eso es como cuando yo digo en otros audios reprogramarse reprogramar o sea estoy haciendo una un llamado a amarme a cambiar de alguna manera el paradigma que vengo manifestando en alguna situación en alguna circunstancia es darle amor a esa situación para que cambie si está siendo repetido es una introspección y tomar acción cuando decido reprogramar cambiar mi visión o ampliar mi visión ser más flexible con mi visión continuo leyendo fiel pradevan dice es como si en algún lugar nos autoprogramásemos para ponernos en situaciones en las que nos vamos a ver obligados a aprender ciertas lecciones esta idea puede considerarse como maravillosamente liberadora si aceptamos la idea de que hay una ley de armonía fundamental que dirige el universo me contó un amigo como un gran sufrimiento de su infancia que parecía totalmente inútil y negativo y se transformó en algo positivo había sido educado en un ambiente religioso y en una familia en la que la sexualidad era un tema casi tabú era algo malo un pecado a reprimir en los antípodas de la experiencia tierna y amable profundamente poética y exultante que también puede ser así que él reprimía sus impulsos adolescentes con baños fríos flagelándose acostándose a pelo sobre el duro suelo la consecuencia fue todo tipo de perturbaciones psicosomáticas solo bastantes años después gracias a sus propios esfuerzos de desarrollo personal y espiritual pudo encontrar su propio equilibrio en este terreno más tarde en su carrera se ocupó de la educación sexual entre adolescentes de un país musulmán donde encontró determinadas actitudes represivas y puritanas notablemente parecidas a las que él había conocido en su infancia entró en contacto con jóvenes absolutamente desesperados que en ocasiones amenazaban con suicidarse debido a los agobios que les causaban sus problemas sexuales en muchas ocasiones solo gracias al sufrimiento por el que yo mismo había pasado en ese terreno pude ayudar a algunos de aquellos jóvenes decía eso hizo que mi escucha fuera más profunda y me proporcionó una compasión que nunca habría sentido si hubiera tenido una adolescencia normal en este campo y me citó la curiosa frase del profeta judío Joel yo os compensaré de los años que os devoraron la langosta y el pulgón Joel 2.25 en otras palabras podemos transformar nuestro pasado transformando nuestro estado de conciencia con respecto a él en el caso de este amigo lo que parecía totalmente negativo se convirtió en un luminoso hito en el camino de su vida siempre podemos comenzar de nuevo aunque hayamos fracasado mil veces podemos tener éxito a la mil una esta lectura de esta experiencia que comenta Pierre Pratherman nos invita a apreciar las cosas desde otra perspectiva yo siempre digo que lo único que existe es el presente el aquí y el ahora si nosotros somos co-creadores de nuestro destino de nuestra vida yo Heidi elijo co-crear un estilo de vida propio que me dé felicidad y es liberador saber que podemos transformar nuestro pasado sencillamente cuando damos un paso o mejor dicho trascendemos a las cosas que quisiéramos ir atrás y cambiar que ya no se puede porque el pasado ya pasó lo que se hizo ya se hizo y toda toda situación tiene una consecuencia pero si si tomamos la experiencia como una bendición porque todo tiene un bien oculto entonces podré ver el bien inherente y puedo hacer las paces con el pasado y vivir plenamente mi presente una vez que yo acepto fluyo acepto y libero y allí está la felicidad porque la paz es la felicidad cuando sientes felicidad estás experimentando momentos de felicidad tus pensamientos están en paz estás en paz contigo mismo y si yo hoy estoy experimentando sensación de paz de gozo de alegría estoy creando el futuro porque ya mañana es ayer y también es el futuro es el día que no ha llegado hoy es el mañana del ayer a mi me encanta esa metáfora es maravilloso saber que podemos con tan solo cambiar la manera de ver las cosas porque existe otra manera de verlas cuando me permito verlas me hago flexible amplio mi visión de las cosas y es ¡guas! liberador no pasa nada no ha pasado nada y esa óptica de ver la vida como una escuela yo también la tengo yo siento que en la vida estamos experimentando situaciones yo le digo así que previamente en algún estado de conciencia antes de venir aquí a la tierra planificamos venir a aprender entonces desde mi óptica y mi punto de vista nada de lo que vivo aquí ha sido al azar es que yo lo planifique en algún momento y vine aquí y por supuesto cuando uno llega aquí uno viene con 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 un olvido y por eso es que en muchas lecturas que he hecho y en algunas audios que he escuchado de otros canales de youtube o sencillamente conversando con otras personas siempre utilizan vamos a recordar quienes somos porque en nuestro ser lo sabemos pero en nuestra limitada vida física porque nuestra experiencia física es limitada sabemos que nacemos y en algún momento partimos pero en el ser es una promesa somos vida eterna es una promesa del padre entonces en el aquí y en el ahora yo me doy permiso de ampliar mi visión y me doy la el regalo me doy el regalo de saberme extensión de mi padre y que tomando conciencia de quien soy de que todos somos uno en algún momento o en algún lugar en el ser somos uno y voy camino a lo que consciente de lo que es verdad de lo que es verdadero y avanzo y elevo mi nivel de conciencia y es allí cuando puedo trascender a cualquier circunstancia que se me presente bendecir el bien inherente en todo esa es la invitación de este de este reto que el día de hoy concluimos que deseo para ustedes el mayor bien los bendigo en su integridad los bendigo en su felicidad en su infinito amor les bendigo en la abundancia y prosperidad en todos los aspectos armónicos de su vida espero hayan disfrutado estos 21 días y no es que el libro concluya aquí mi intención es abrirles el camino para que ampliaran o amplíen su visión de las bendiciones sembrar esa semilla para que se multiplique para que en el camino seamos esos artesanos de la paz esos tejedores de la red de bendiciones que cada uno contribuya positivamente a la humanidad servir a mi me encanta compartir les deseo una vida llena de bendiciones llevamos 21 días practicando de forma consciente el arte de bendecir porque sabemos que todos los días bendecimos dependiendo de de sus culturas los latinos acostumbramos mucho a bendecir a bendecir todo Dios te bendiga pero en el tiempo como les dije en los inicios del reto se vuelve una práctica repetitiva y deja de ser ese acto consciente cuando nos volvemos conscientes observadores de lo que estamos dando entonces le ponemos ese amor le impregnamos ese amor y cuando estamos bendiciendo no tenemos tiempo de juzgar a nadie nadie juzga mientras esté bendiciendo la actitud de bendecir la actitud de agradecer y la actitud de dar amor esos ingredientes si lo hacemos parte de nuestra vida sentir gratitud por lo que hacemos y si a eso le añadimos le añadimos el amor el amor no limitado no ese amor que desde lo humano practicamos desde el ego desde el apego sino ese amor que jesús nos enseñó ese amor amplio incondicional mirar al otro y en el otro ver que en esencia forma parte de mí porque si yo soy una chispa de luz hija del padre al que estoy mirando también es creación de Dios es un ejercicio que elegimos practicar por eso le puse el nombre al reto el hijo crear el hábito y no hacerlo desde un deber porque el deber suena obligación en cambio cuando yo elijo estoy asumiendo una responsabilidad conmigo me hago 100% responsable de lo que elijo no culpable a veces pudiesen parecer sinónimos pero no lo son no es lo mismo sentirse culpable a sentirse responsable es asumir con seriedad la responsabilidad de lo que yo elijo en mi vida como manejo mi libre al perdido que hago con esa libertad hermosa con la que vine entonces elijo hacer el bien la vida inevitablemente me tiene que devolver el bien dar es recibir cierro diciendo que la siembra es opcional la cosecha es obligatoria entonces me enfoco en sembrar semillas de bendiciones para que retornen multiplicadas por mil por diez mil por las que sea infinitamente bendecida les abrazo gracias 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 gracias